hola hola que me estaba contando mami de anoche o no sé ante noche que me estaba diciendo este quiero ver donde voy a poner donde lo pongo mami a ver que gallina donde lo pongo no sé allá para que enfoque para acá o lo dejo aquí que enfoque para allá atrás puede ser cuando voy a ir barriendo vamos a ir barriendo allá todo el patio vamos a barrer ya que ciertas personas no barrieron ayer mal calle dijo si barrí mi gente pero se volvió ensuciar si barrí mi gente pero se volvió ensuciar ayer no se ve mami mami ayer no se ve mueve más la basura ahí se comenzó a ver ve se le ven dos brazos mami ya se le ve medio cuerpo mami bueno estaba acomodando el teléfono porque ahora quería ayudarle en hoy porque luego anda diciendo que uno no le ayuda se limpia hasta me voy a poner aquí enfrente de la cámara para que vean que si le ayuda se limpia nada más en cámara me ayuda o sea es cierto pero me voy a ofender me voy a hacer el ofendido y el otro que tiene en ese tren sube al tren sube su panela panela bueno y para la gente que está esperando noticias de la jessi estamos esperando a carlos que él anda por allá viendo a la jessi y este a ver qué noticias nos trae así de que no se pierdan el próximo vídeo que ahí vamos a decir qué noticias nos trae primero yo que dan noticias buenas hoy estamos haciendo limpieza supuestamente este mi mami lavando el maíz hubiera que estar ah oh no si yo se los voy a lavar y este va a irse de más no sé pero este espacio entre más barrio uno como que se descubren más piedras más que se lleva con todo y tierra más con las cosas que anda más tierra se lleva no 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 para gente para que hoy tocaba tarde de limpieza que van a decir algunos la limpieza es así en la mañanita que puedo decir yo no lo hacemos porque los levantamos tarde a las 4 de la mañana me levanto de limpieza es que mi mami sabe de alguien que se muestra la ropa de limpieza que a las 4 de la mañana se levantaba de limpieza se levantaba a las 8 a veces entonces no vamos a decir quién es que mami voy a tirar la ropa del niño porque lo primero me la hago porque se va a estar levantando el polvo ahí está mi polvo ahí no hombre nos vamos alejando y vamos dejando muy lejos del teléfono mami vamos a decir camarógrafo y hacer bien viajes está difícil me retiro mami yo lo voy a hacer camarógrafo mejor total este ya después que termine el video dejo la escoba allí y ya no le ayudo si va hagamos una cosa yo voy a barrer ahorita y después que termine el video barremos todo el pato mal calle dijo mal calle dijo la judía y este digo mal calle o sea si dije mal calle más educadamente más civilizadamente lo sé pero digo mal calle no sé no sé por qué por qué dijimos mal calle mami quiero ver el brazo de ese miren miren va por este objeto vas de todo el patio yo ahora te voy a ver mal calle dijo sea la camarógrafa pues vea que el video está saliendo bien correcta cuando la vamos a llevar por ahí hay que recogerla y la vamos a botar con la pala va el mismo de ayer esa escoba Frank es muy aguada mejor con esta aguado los ojos los ojos los ojos si mi amor le vamos a comprar una escobita chiquita un minion está aquí tirado el palito de anona ya está bien bonito digo de anona de almendro ahí este una amiga una escritora amiga amiga de facebook amiga de amistades yo le siento como amistades los que me escriben si entonces me escribió de monelita y me dijo de una receta que le hiciéramos a la Jessica como que para que después de que se bañe algo así me dijo ah este con guayaba y cosas así como un baño de guayaba algo así eh a nombre así que es que las hojas de guayaba son plantas curativas a veces uno tiene las este las como te quiero decir la la medicina en la casa y este no lo sabe por cierto saluditos a mi amiga Ana Escalante que siempre dice que no la saludo este saluditos y bendiciones para ella eh la verdad es que yo no contesto mensajes de messenger tengo demasiado gente y este es mas ahorita que ahorita osea para usted tal vez es mas complicado contestarlo porque aun no conoce donde quedan los autos bien si si puedo mandar audio pero osea yo casi solo contesto mensajes en en whatsapp y aun así hay días que se me pasan y no 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 veo el teléfono osea no contesto ni ni los de whatsapp porque no especialmente ahorita no me queda tiempo para nada porque este en lo que el niño se duerme me pongo a hacer eh algo de oficio para así es de que no y este como les decía este estamos esperando noticias a ver que noticias nos traen de de la jessy así es de que muy pendientes allí de porque les vamos a estar dando noticias la verdad es que me afligio en la mañana porque me mando un mensaje y me dijo de que de que la iban a volver a coser y dije yo como así o sea en mi mente dije yo que la van a descoser y la van a volver a coser no entiendo y me asusté mucho porque o sea o sea entonces el único que no puede traer las noticias es Carlos ajá entonces este como a veces los doctores también dicen una cosa dicen otra no sé si a ella se le había descocido un punto no sé pero esperamos que todo esté bien y que Carlos nos traiga buenas noticias para para poder informarles a ustedes también yo sé que la gente toda la gente que nos quiere mucho que nos aprecia están están pendientes de nuestros videos porque que tal vez quieren saber quieren noticias de Jessy así es de que los invito a que no se pierdan el próximo video porque ahí vamos a estar informando de la salud de Jessy que se suscriban que les caiga la notificación cabal suscríbanse para que les y activen la campanita dijo Steven y activen la campanita para que les caiga notificación de 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 ajá como les decía este a ella supuestamente nosotros estábamos contentos que ahora le iban a dar el alta porque porque le habían dicho que le iban a dar un tratamiento de tres días luego que que le dijeron de que ahora en la tarde o no sé si en la noche le tocaba todavía tratamiento entonces por eso por eso no se la dieron me imagino que no 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 le van a dar el alta hoy así le dijeron en la mañana porque ella me dijo a mí pero no sé a ver qué noticias qué noticias tenemos me veo de allí porque usted tiene que ir siguiendo la estrella pues o sea a estrella la cámara tiene que irse moviendo por donde la estrella se mueva estrellado vas a quedar ahí en el charco no y este como les decía ayer o ahorita no vamos a estar saliendo a hacer videos porque estamos se nos han complicado las cosas no podemos sacar al bebé estarlo llevando a exponerlo a a otros lugares a los montes y todo eso pero primeramente dios conforme el tiempo vamos a ir otra vez vamos a salir y vamos a ajá entonces ahorita ahorita cabal pero primeramente dios como dije me han dicho todas las personas que me han escrito en whatsapp que que todo se va que todo se va a acomodar siempre que cabal que las cosas pasan pero dios siempre está a nuestro lado para para protegernos así es de que les deseo eh muchas bendiciones a todos y muchísimas gracias por apoyarnos siempre viendo los videos muchas gracias por ese cariño inmenso que nos tienen eh porque siempre veo que están ahí pendientes comentando a todos los que comentan y a los que no verdad este también muchas bendiciones porque este siempre nos están apoyando con la vista eh no no resalten los anuncios denos el like comentenlos si pueden va y si no pues solo este déjenlos déjenlos este el like siempre no se les olvide darnos el like muchas gracias por todo muchas bendiciones y primeramente dios en el próximo video vamos a tener noticias sobre yesi bendiciones para todos y hasta pronto salud